Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que quizás debería haberos grabado hace ya pues unas semanitas, pero mejor tarde que nunca. Y sí, como habéis visto en el vídeo, hoy voy a hablaros de las tendencias maquillísticas para este 2021. Y van prácticamente de un extremo al otro. Así que podríamos decir que se lleva, bueno, en la piel no, pero en los ojos de todo. Vamos a empezar con tendencias en piel. Y bueno, ya desde el año pasado se venía marcando bastante un maquillaje bastante ligero, luminoso, con piel cuidada, bonita, que no tuviese así como mucha pesade. A raíz de la pandemia, mascarillas y demás, pues esto va a seguir en tendencia y no se van a usar mascarillas, mascarillas sí, pero no se van a usar maquillajes pues que sean muy pesados, muy acartonados, muy cubrientes. Entonces eso lo vamos a dejar totalmente descartado y nos vamos a enfocar más en el cuidado y el aspecto bonito de la piel. Es decir, se va a llevar más un maquillaje no make-up, pero sí con glow y que la piel se vea cuidada, bonita. Por eso digo un maquillaje make-up no make-up. Que tu piel se vea bien, pero que no se vea que es maquillaje. Y nos vamos a enfocar muchísimo en el cuidado de la piel, así que este año seguramente que nos saquen un montón de productos pues bueno, pues ahora para el tema de las mascarillas con los hornos que nos están saliendo y demás, pero para mantener la piel hidratada, nutrida, que se vea bonita, lo poco que se nos ve, que se nos vea bonita. Así que esa va a ser la tendencia para todo este 2021. Una piel luminosa, glow, hidratada, nutrida, make-up no make-up. Vamos a dejar los ojos para lo último y nos vamos a enfocar ahora mismo en los labios. Bueno, la verdad que los labios no nos vamos a ver mucho más que cuando estemos pues en casa con la familia más cercana o con el grupo de amigos más cercano. O a no ser que tengamos una mascarilla transparente. Pero, nada más. Pero su tendencia va a ser llevarlos en tonos rosados, así como tintes labiales, todo el labio un poquito más unido. Y pasándonos al otro extremo totalmente, vamos a ver también en pasarelas, si se hacen, o en editorial y revistas, estas cosas, podemos llegar a ver labios neones. De estos que, bueno, pues deslumbran en la oscuridad con el foco azul ultravioleta. Pues sí, se van a ver así. O sea que vamos a ir para la calle con unos labios muy naturales, pero por el contrario también podremos llegar a ver unos labios neones. Vamos a enfocarnos en los ojos. Os he hecho tres looks diferentes de ojos. Os voy a ir poniendo por aquí imágenes un poco más de cerca de cada uno de ellos porque se van a llevar bastantes cosas, ya que, bueno, vamos tapados y los ojos es lo que más se ve. Así que es lo que más vamos a enfatizar y pues vamos a crear un poco y a volvernos locos con los maquillajes de ojos. Bueno, como ya os he dicho al principio, se va a llevar un poco de todo. Así que, bueno, vamos a empezar con unas sombras y se van a volver a llevar las sombras metalizadas. Yo he tenido que desempolvar sombras que tenía de hacía años metalizadas porque ahora las vemos más glitter, con un poco de shimmer, irisadas y así, pero lo que eran metalizadas, yo creo que hacía tiempo que no se veían así este metalizado que se va a volver a llevar pues durante este año. Y además se van a mezclar los colores, es decir, que no va a ser todo el párpado de un solo tono metalizado, sino que va a haber ahí variedad. Os voy a dejar ahora unas imágenes del maquillaje que me hice así, desempolvando y os digo unas sombritas metalizadas, a ver qué os parece. Esa va a ser una de las tendencias, pero aparte de esto también se van a llevar tonos neutros, no os preocupéis a las que os gusta ir pues con los ojos así como muy sencillitos porque se van a llevar mucho los tonos tierra. Nos vamos a inspirar bastante los tonos de la naturaleza, cosa que a mí me gusta bastante, así que yo voy a tener ahí para pasar de un extremo al otro y genial. De esta tendencia en tonos así más tierra, no os he hecho maquillaje porque tenéis un montón de ellos en el canal, así que he preferido enfocarme un poco más en los que son más creativos. Bueno, si sois amantes de la serie Euphoria, os gustó la primera temporada, si es suerte porque ha vuelto y ya está disponible la segunda temporada, así que sabéis que si llega esta serie, si esta serie vuelve a estar en tendencia, sus maquillajes súper creativos vuelven a estar de moda. Así que imaginación suelta a volar y delineados, extras, sombras, así como rectangulares, cuadradas, a lo loco. Yo os he creado este maquillaje así, un poquito mezclando tanto delineador como extras y bueno, a ver qué os parece. Va a ser un poco, pues ya os digo, echar imaginación y jugar un poco con todo lo que tengamos por casa y que salga, pues eso, cosas, pues tipo Euphoria. Y como ya os he dicho, pues sí se van a llevar mucho los delineadores, es una cosa que sale muchísimo en la serie Euphoria, ya lo sabéis. Y se van a llevar tanto en tonos más vibrantes como en unos tonos más neutros. Yo os he querido hacer, por último, este maquillaje, que os voy a poner ahora unas imágenes un poco más de cerca para que lo podáis ver. Es un maquillaje que he cogido de una chica de Instagram, me llamó bastante la atención, aunque luego me he percatado de que sus ojos no tenían nada que ver con los míos, y ha sido un poquito complicado, pero bueno, más o menos es para que tengáis una idea de las cositas que os podéis hacer. En este caso no he usado delineadores como tal, sino que lo que he usado ha sido aguacolores. Unos aguacolores mates. Y bueno, yo creo que ha quedado bastante llamativo, digamos. Y bueno, estas son un poco las tendencias que vamos a tener durante todo este 2021 respecto al maquillaje. Ya veis que pasan de un extremo al otro. Otra cosa que se van a llevar también son los productos multiusos. Así que veremos durante todo este año que varias marcas saquen al mercado productos que igual son para labios, porque es un colorete, pero nos van a hacer ahí como que te puedes servir para los labios, como te puedes servir, como sombra en crema, no sé, como que le van a dar ahí varios juegos para que uses al máximo tus productos. Yo creo que eso está bastante bien. Yo además soy partidaria de este tipo de cosas y una cosa que os enseño más veces, pero nunca la falla, es típicas paletitas de estas que son tríos y las uso para muchas cosas, no solo para el contorno, sino que para bastantes cosas que puedo usar en el rostro. Así que esta tendencia me gusta bastante. Ya que ya estamos terminando, pero no me voy a olvidar de la importancia de los ojos y antes se me ha olvidado deciros el punto de las pestañas. Y bueno, como ya os he mencionado anteriormente, si los ojos van a tener muchísima importancia, pero si no le metemos unas pestañas en condiciones, por mucho delineado gráfico que nos hagamos, sombras metalizadas, extras y todo lo que queramos poner, sin unas pestañas, eso no va a lucir nada y va a estar como inacabado. Así que sí. Están muy en tendencia, tanto las extensiones de pestañas como las pestañas postizas. Bueno, esto ya llevamos arrastrándolo un poquito, no ya de tiempo, pero que sepáis que se va a seguir poniendo muy en tendencia. Vamos a ver muchísimos looks con pestañas muy largas, que nos abran mucho la mirada y eso es pues eso, enfatizando sobre todo los ojos. Y para terminar con el tema de ojos, hablemos de las cejas. Se está llevando mucho, mucho el tema de la ceja laminada y bueno, no la he probado, no sé yo si a mí me resultará porque no es que tenga mucho pelo, pero lo tengo muy grueso y lo tengo agultadito. Entonces, no sé yo hasta qué punto esa tendencia podría hacerme. Pero bueno, que sepáis que se está llevando y bueno, queda bonita, queda bien. No sé si queda en persona muy natural. No lo sé porque no lo he visto en persona. Lo he visto por fotos, por vídeos, entonces no lo sé. Pero que sepáis que las cejas también marcan tendencia con el efecto laminada. Os dejaré una foto por aquí para que sepáis lo que es si no sabéis de lo que os estoy hablando. Y bueno, creo que ya he terminado más o menos de exponeros un poquito las tendencias maquillísticas para este 2021. Espero que os haya gustado, que os haya parecido útil el vídeo. He intentado ser concisa y cortito porque no quería que saliera muy largo y nada, espero que lo hayáis disfrutado. Hacedme saber en los comentarios. No os olvidéis de suscribiros al canal, dejadme un like, ya sabéis, comentar, compartir y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Chao.